Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme ya en tus labios lo mío Déjame que me crea que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que te tomen por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelva Déjame que te deje tener pena Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida probar tu arreglo Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Ay, que mi piel sea el forro de tu vestido Ay, déjame que te coma Solo con los ojos Con lo que me provoca Yo me conformo Si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida Para probar tu veneno Y qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame esta noche soñar contigo Yo me pare nunca Y yo me confío En medio octubre Tai